Se estaría evidenciando el quiebre que existe en la FAM. Nicolás le ha asegurado a ellos sobre tropas que se acercan desde Colombia a Venezuela. Ellos no están para Nicolás. Ahora Nicolás está apoyando en las fuerzas externas. Les ha dejado claro que Nicolás no controla a los militares ni a la FAM. El principio de subordinación policial y militar se ha quebrado. Nicolás está viendo el fin de su mandato con desesperación. El SEBIN está en acción, pero son diligencias menores. La mayor preocupación de Nicolás es que los militares puedan realizar un alzamiento militar en compañía quizás de algunas tropas del país norteamericano o de Colombia. Eso es algo muy probable. Ellos tienen la salida, tienen la intención. También tienen negociaciones con Washington a través de terceras personas. Entre ellas se encuentra el funcionario del país norteamericano que se reunió con Jorge Rodríguez, quien también le puede prestar información y parte del régimen también. Es por eso que no pueden controlar toda la FAM. De hecho, no tienen con qué. No tienen los dineros para hacerlo. Nicolás ha incorporado soldados externos y es un acto para dar la sensación de que está seguro y de que mantiene el control todavía. Los subalternos, en realidad, lo que hacen es lo que le da la gana. Funcionan es en razón de sus propios intereses. No hay un poder único. Lo hacen con la gasolina, con la venta de mercancía ilícita y con todo esto. Nicolás dejando en tela de juicio la capacidad de respuesta de la Fuerza de Seguridad del Estado venezolano. Ya habría pasado con los 15 militares que estaban en la Embajada de Panamá en Venezuela. Padrino López los dejó ir. Nicolás recibe otra traición. Estaría intentando hasta escapar, pero el régimen no lo ha dejado. La posibilidad de que Nicolás mantenga el poder cada vez es menor. Pero simplemente Nicolás ya no tiene el poder. Tiene grupos rebeldes que le mandan videos y lo amenazan. Tiene militares que quieren cambiar de territorio y luego tienen que volver a cambiarlos, porque si no van a amenazar a Nicolás. Ya no tienen cómo pagarles y ahora se acercan los peores días para Nicolás, porque es muy probable que en los primeros días del mes de noviembre o a finales de este mes, Nicolás va a recibir una acción militar que sería la sorpresa del mes de octubre. Mucha atención a esta información del momento. El secretario de Estado norteamericano ha reiterado que se acabaron todos los diálogos y que el país norteamericano ya no negociará con el dictador de Venezuela, Nicolás. Quedan definitivamente descartados, ya que Nicolás sigue incumpliendo con los derechos humanos del pueblo de Venezuela y está acusado por narcotráfico y otros delitos. Ya los principales grupos opositores venezolanos han desconocido la autoridad del régimen y también han dicho estar abiertos a dar la firma final para que el país norteamericano de inmediato intervenga militarmente, por lo que la situación en el país caribeño es bastante crítica, donde se han agotado todos los recursos como los alimentos, el agua, la gasolina, etc. Y la comunidad internacional se ha alertado al ver las declaraciones del pueblo y de inmediato han decidido ordenar una reunión, en la cual se va a decidir con una firma del país norteamericano la autorización para una inminente intervención militar. El pueblo debe estar preparado ante cualquier decisión nueva que se tome desde el país norteamericano. La inminente intervención militar al país venezolano se puede estar dando en estos últimos días y algo puede estar pasando en el país caribeño. Se está viendo que cada vez se acerca la salida del régimen del poder. Estaremos atentos a esta información. Está sucediendo. Es un hecho muy importante lo que está pasando en Venezuela. La pelea de la oposición es porque Nicolás va a salir del poder. Ha empezado la pelea. Se ha adelantado que Nicolás va a caer en las próximas semanas. Se viene un gobierno de transición de unas elecciones. No es tan fácil como lo he dicho, pero básicamente eso es lo que se viene. Y por eso es que están calentando motores. Están desempolvando las banderas políticas y ya empieza la pelea. Lo mismo que sucedió en Panamá y otros países. Se pelean porque creen que como Nicolás se va, entonces cada quien tiene derecho. Pero Juan Guaidó es el que tiene ahora mismo el reconocimiento internacional. No se estaría tratando de que si él va a ser o no va a ser el presidente. Se trata de que hay que hacer una transición y hay que unir a la oposición. Porque si hacen unas elecciones y la oposición no está unida, ¿saben lo que va a pasar? Va a ganar es el PSU. El partido oficialista es el que va a ganar. Es lo mismo que pasó en Panamá. En Panamá invadieron y estaba a Manuel Antonio Noriega del partido PRD. Y él salió y quedó entonces Guillermo Andara, quien era del partido de la oposición. Y siguieron en las siguientes elecciones. Adivinen quién ganó. El PRD. El mismo partido que era de Noriega. ¿Por qué? Porque se metieron muchos candidatos como ahora está pasando y están haciendo en Venezuela. Se han metido todos los de la oposición. Así hicieron en Panamá. Habían siete candidatos de la oposición. En cambio el PRD solamente puso a una sola figura. Acabamos de venir de una invasión en Panamá y gana el PRD de nuevo. Pero fue con democracia. El error fue que la oposición se dividió. Todos querían y se sentían con derecho en el pastel. Es lo mismo que está sucediendo ahora en Venezuela. Porque a Nicolás le queda poco tiempo en el poder. Eso es cierto. Entonces, ¿qué hacen ellos ahora? Comienzan a trabajar y están cometiendo un error. Están peleando por el pastel. En este caso, el país venezolano. Estas cosas son un suceso normal que pasan en Latinoamérica y que han sucedido en varios países. El riesgo es como le he dicho. Es que en una debida división estaríamos viendo quizás a un Capriles, a un Leopoldo López, a una María Corina Machado o a un mismo Juan Guaidó. Y entonces todo se va a dividir. Y como ya he dicho, la historia lo ha demostrado. El dictador muy bien podría tener eso en mente. Acaparar a los que puedan dividirlos y volver a ganar. Pero Nicolás no quiere salir del poder tan fácil. Porque cuando están allá arriba no lo hacen. Noriega tuvo que esperar una intervención del país norteamericano. Aquí va a haber algo parecido con Nicolás. Cuando eso suceda, viene la transición de las elecciones. Pero ahí pueden cometer el gran error que cometió Panamá. ¿No cree usted que esto es parte simplemente de que están desde ya peleándose del poder de Venezuela para cuando Nicolás caiga? Nicolás Maduro realmente está sobrepasando todos los límites ya que está incumpliendo con los derechos constitucionales. Ante esto, el gobierno del país estadounidense ha pedido hace algunas horas la máxima unidad en Venezuela para terminar así con esta dictadura. Y se va a aumentar la máxima presión en todas las fronteras de Venezuela para frenar definitivamente todos estos cargamentos que benefician a Nicolás Maduro. El país estadounidense afirma que impondrá justicia sobre el régimen para expulsarlo definitivamente, señores, de una vez por todas del poder. Por otra parte, el presidente interino, Juan Guaidó, ha asegurado que la oposición se ha unido en un nuevo plan con el Comando Sur para lograr una transición en Venezuela. Ya todas las opciones están sobre la mesa y la inminente intervención militar se va a estar utilizando como última represiva ante este régimen dictador. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha confirmado que el presidente interino, Juan Guaidó, tendrá toda la autorización final para activar así una operación militar en Caracas. Nicolás Maduro ya ha desafiado al país del norte sobrevolando aviones rusos y asegurando que la furia bolivariana responderá antes de cualquier tipo de ataque que el país del norte llegue a tener en contra de este país venezolano. Ante todo eso, Juan Guaidó aseguró una vez más que si Nicolás Maduro no sale del cargo por los medios pacíficos, él va a activar el Código Institucional 187. Se va a activar, señores, una invasión militar que expulse al régimen de Venezuela. Nicolás Maduro va a ser capturado y puesto en prisión ante la justicia estadounidense. Hace algunas horas, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha anunciado nuevamente que el régimen de Nicolás Maduro continúa reprimiendo a las personas, policías y doctores que piden productos para poder abastecerse. También tiene presos políticos y a más de 386 políticos opositores que apoyan al líder interino de Venezuela, Juan Guaidó. También, por otra parte, ya tenemos información de que Estados Unidos ya ha advertido que la fuerza bolivariana deberá elegir en abandonar a Nicolás Maduro o declarar estado de guerra en contra de las fuerzas norteamericanas, lo cual sería nocivo ya que el país va a recibir daños muy graves. Por eso, lo mejor que pueden estar haciendo es entregar a Nicolás Maduro lo antes posible para realizar así elecciones democráticas en el país caribeño. También la oposición está dispuesta a dar su firma constitucional para autorizar la entrada de toda la maquinaria del país del norte hacia Colombia. Ya todo se estaría preparando para aplicar una operación final y derrocar a Nicolás Maduro de una vez por todas sacarlo de Venezuela. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal.